Empleados civiles de la base Espora se manifestaron esta mañana frente a la base haciendo oír sus reclamos, reclamos que tienen que ver con una recomposición salarial, entre otros puntos. En el día de hoy los compañeros civiles de las Fuerzas Armadas definieron realizar una jornada de protesta en un paro debido a que los trabajadores nacionales tampoco tienen apertura de paritarias. Estamos denunciando un vaciamiento muy importante en el sector de la base aeronaval comandante Espora donde no se cubren los cargos de los compañeros que se van jubilando y donde necesitamos condiciones dignas de trabajo. Hoy es el día que los compañeros empiezan a reclamar. Esto va a ser el periodo que vamos a tener durante todo el año. Allí escuchamos a la Secretaria General de Atevallonca, Viviana Marfil, refiriéndose a esta medida de fuerza. Una medida de fuerza que va a continuar también el día de mañana porque los trabajadores civiles de la base aeronaval comandante Espora y de la DIVA adhieren al paro provincial previsto para la jornada de mañana. Además, el Consejo Directivo Provincial de Ate definió la realización de medidas de fuerza contra el ajuste. La misma va a ser en un paro de los sectores provinciales el 26 de febrero, es decir, mañana, y también 5 y 6 de marzo. Por lo tanto, las clases están muy complicadas también para esa fecha de la próxima semana cuando deberían comenzar las clases en toda la provincia. La definición de estas medidas de fuerza contó con el aval de secretarios generales de las seccionales de todo el territorio provincial. Las medidas adoptadas por Ate son conjuntas con el plan de acción definido por la CTA Buenos Aires para los mismos días. O sea que el paro de Ate y de la CTA está confirmado para el 5 y 6 de marzo y es casi un hecho que los sectores docentes también van a realizar una medida de fuerza, aunque hoy es un día clave. En instantes estaremos ampliando la información con respecto a las paritarias en el ámbito docente. ¡Gracias!